Joaquín lo era, lo es y será Profugo de la justicia, el señor de la montaña También jefe en la ciudad Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos Alegre y enamorado, así lo era, lo es y será Por el suelo azul del cielo, desde lejos lo protege Aunque haga frío o calor Juliacán es caluroso, hay un ser más peligroso Hay protección y atención Hoy no va mi compa, le va un saludo a mi compa 02 Saludos a mi compa Zacatecas Lo respalda un coronel, no es militar por su grado Su padre se lo ha heredado A mi amigo el coronel, capitales generales No han podido retirarlo Hay huachitos y hay tenientes Y nos también talibanes Que desde noche lo cuidan Muchos nos limpian caminos Por donde Joaquín transita Colombia y México admiran Será mancha o será raya El tigre trae pintado Total que ya está marcado Pero el fiel hay en la sierra Y también hay en la selva Protego y si quiere atrapa Prometeca La sigla CC por Antarctica Films Argentina